¡Gravedad versus camiones! ¿Vale? La gravedad de la Tierra puede permitirte hacer este salto, perfecto, perdiendo toda la carga. ¿Y en la Luna qué pasaría? ¡Wow! En la Luna volamos como si fuésemos en la bicicleta con ET. Aunque luego el aterrizaje digamos que no es muy bueno, por lo que estoy viendo. Bueno, pero de lo malo... Vamos a ver lo que sucede en Marte. La gravedad de Marte es muy parecida a la de la Luna. ¿Vale? Lo que pasa que es un poquito más estable, digamos. Vamos, aunque digamos que el aterrizaje no ha sido bueno tampoco. ¿Y el Sol? ¿Sabéis lo que pasa con el Sol? Que de repente... ¡Ay, qué pasaba ahí! ¿Y Júpiter? Júpiter, si no recuerdo mal, era parecido al Sol, pero más lento, ¿no? Sí, efectivamente con camiones sucede lo mismo que con los coches. Lo que pasa es que el destrozo es máximo. ¿Y Plutón? ¡Plutón, Plutón, Plutón, Plutón! ¡Volamos, Plutón, volamos! Con Plutón podemos volar, creo, ¿eh? Y creo que vamos a llegar bien... No, no vamos a llegar bien. Definitivamente no vamos a llegar bien. No, no vamos a llegar bien.